Con el club de los cuatro, Santiago Lampa, con el seis, José Luis Plaza, con el nueve, Mario León, y hoy para Jesús Lama Cabeza, y se conscreen por la fiesta, el uno de los tres paraolo Puente, el doce para el reino, el doce para Ole, y el doce para Santiago Lamos, A continuación pasaremos a presentar al equipo local del Fundación Globón Cajal Arroa, con el número 7, o desde Albacete nuestro capitán, Oscar El Tire, con el 8, Jairo Nostra, la baja suya de la roda, el 9 para Jairo Nostra, nuestro Julio Pacheco, el 10 para Manu Echel, el 3 de la roda, el 11 de la casal de Aro para Chema, el 12 para Sergio Arroz, el 13, Jastín, que no está, el 14 para Super 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 Chema, el 15 para Miguel, el 10, Jastín, que no está, el 16 para Fluttenberg, el 22 para Manolo Laje, con Juan Carlos Torosso y Chico Lajardo del equipo, con la punta para los 2. Esperamos que pasemos entre todos una buena tarde de baloncesto y disfrutemos de un gran partido. Gracias por asistir. Bien, buenas tardes señoras y señores, desde el pabellón Juan José Lozano Jareño de la roda, donde está a punto de comenzar este partido de baloncesto correspondiente al grupo B de Liga EVA, que va a enfrentar a la Fundación Global Caja, la roda, con el club baloncesto Villarrobledo. Decir que los dos equipos están igualados por la parte baja de la tabla, la roda solo tiene una victoria frente al Casbi, aquí en este pabellón, mientras que Villarrobledo la pasada semana consiguió la victoria en su cancha frente al Covendas. Villarrobledo es un equipo que ya lleva varias temporadas en esta categoría de Liga EVA y que se rehace constantemente el equipo. Vemos que tiene un equipo que le ha costado adaptarse, le ha costado conjuntarse, pero por lo que demostraron el pasado fin de semana. Bueno, frente al Covendas parece ser que ya lo han conseguido por parte de la roda, esta semana tenemos la falta, la ausencia de Justin Berry, que no se encuentra con nosotros, ha tenido un compromiso familiar y no va a participar en el partido de hoy. Por otro lado, el alta, que ya parece ser que va a poder jugar, no sé si todo el partido, unos pocos minutos, de Chema López, que después de aquel partido, primero de temporada en Gran Canaria, se lesionó y no ha podido hasta hoy volver a participar con el juego del equipo. Esta semana, después de la mala experiencia del sábado pasado en Quintanar, el equipo ha entrenado muy serio, muy fuerte, y tiene muchísimas ganas de anotarse esta victoria, vamos a ver si lo conseguimos. A priori puede ser que el equipo de Villarrobledo sea asequible, es un equipo que no tiene tampoco mucha altura, sí tiene algunos jugadores veteranos, y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el partido. Vemos que por parte de la roda acaba de saltar Blake Beder, Donete, Sergio Erbás, y se están preparando también Ojeda y Blázquez. Por parte de Villarrobledo vemos a José Luis Plaza, al número 23, sí, el número 23 es Logan Carson, vemos también a Michel Torres, bueno, pues primer balón para los visitantes, para Villarrobledo, es el número 10, es Jesús Gama, que ha dejado ya el balón a manos de Michel Torres, ahí está ese número 32, Garrick Sims, Michel Torres dice el colegiado que ha pisado la banda, y balón recuperado por el fundación. Ahí tenemos a Sergio Erbás atacando la defensa individual de Villarrobledo, Bois Beder fuera, deja para Ojeda, Ojeda para Sergio Erbás, Sergio Erbás en el triple, no consigue el triple, pero Bonete ha tocado la pelota con la que la recupera Villarrobledo. Primer error desde el triple de Sergio Erbás, ahí está presionando la subida del balón por parte de Jesús Gama, robo de balón de Ojeda, él mismo sube la pelota, la deja para Blake Beder que no consigue el aliú, triple de Bonete, no consigue el rebote para Michel Torres, y nuevo balón recuperado por Villarrobledo. Plaza pierde la pelota, la recupera Bleder, y ahí está Ojeda nuevamente subiendo el balón, personal en ataque de Ojeda, se quita de encima Jesús Gama. Bueno, pues el inicio parece ser que ambos equipos están con miedo de no recibir canasta, para los dos equipos es importantísima la victoria de hoy, el triple no lo ha conseguido Logan Carson, y ahí está Sergio Erbás, Michel Torres perdió la pelota, vuelve a recuperarla a la roda, vemos que los dos equipos están más preocupados de no recibir puntos que de conseguirlos, pero bueno, pues ya llevamos dos minutos de partido, y todavía no hemos visto ninguna canasta, esperemos que esto cambie, no faltando mucho. Ahí está Sergio Erbás sacando la pelota para Blázquez, Manolo Blázquez lo deja para Sergio Erbás, Sergio Erbás, rebote, y primera canasta del partido para Bleder. Michel Torres con la pelota para Jesús Gama, y dice el colegiado que Jesús Gama hizo falta de pasos, balón recuperado por la roda, ahí está subiendo la pelota Sergio Erbás, atacando la defensa individual de Villarobledo. Los dos equipos han empezado con defensa individual, ahí está Blake Beder, falta personal, ha sido de Gary Sims. Gary Sims es un jugador americano, estadounidense, pibos con muchos kilos, pero no mucha altura, dicen los colegiados que cometió pasos Blake Beder, con ese control de balón, por lo tanto, balón recuperado por Villarobledo, ahí está Jesús Gama subiendo la pelota, con la posición de Sergio Erbás, Michel Torres, Michel Torres, canasta de Michel Torres, bolete con la pelota, canasta de bolete, canasta de Miguel Raez, personal, dicen los colegiados, de Blake Beder. personal del número 16 de la roda, Beder Beder Beder. Ahí está Carson, Logan Carson, fallando este triple, primera falta personal de Michel Torres, ojera para Blázquez, y Blake Beder, a Lio de Blázquez para Blake Beder, y nueva canasta para la roda. Sergio Erbás sobre Jesús Gama, Michel Torres, Michel Torres con la posición, no, con la canasta, ahí está en el contraataque.